Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos otra vez, una mañana de martes en Cazadores de Historias por Radio Cultura FM 97.9 y si no por internet www.fmradiocultura.com.ar Como todos saben, aquí hacemos Cazadores de Historias los martes de 11 a 12 con el profesor Eduardo Lázari, quien les habla, Diego Barobero, la asistencia en producción, como siempre, José Luis Orsi y Pato González. Tenemos además hoy la suerte de que nos acompañe a un invitado que ya no es invitado, es un amigo de la casa. Cuando necesitamos recurrir a los que verdaderamente saben, que estudian, profundizan los temas, está muy bien esto de poder contar con la asistencia de personas como el amigo que está hoy acá sentado, a mi izquierda, vamos a decirlo, como corresponde. Y el profesor Lázari entiendo que está a distancia, así que en algún momento nos vamos a comunicar con él. Es un martes especial, está un poquito nublado, tenemos 17 grados de temperatura, se empieza a sentir el cambio de estación. Y acá está con nosotros el profesor Adrián Piñatelli. Muy buen día, Adrián, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Y tuvimos un pequeño intercambio porque en estos días se cumplió, hace pocas horas, un aniversario, de esos que a veces, por la circunstancia del número redondo, que termina en cero, a veces en cinco, pero en general los que terminan en cero tienen esa discrecionalidad. Los que nos dedicamos a investigar, a escribir, a estudiar, nos gusta hacer una retrospectiva. Y fueron 80 años del golpe militar del 4 de junio de 1943. Y hay temas y hechos vinculados con esa circunstancia histórica de los que pareciera no hablarse, o no quererse profundizar. Y Adrián es uno de los que recogió el guante, tomó la posta y el fin de semana estuvo haciendo de las suyas, con pluma y papel. Escribió, hizo redes sociales, compartió unos hilos de tweets que nos sirvieron para entrar en materia. Además hubo otros columnistas que lo dedicaron. Pero pensamos enseguida en Adrián Piñateri. Agendate nuestro WhatsApp, 1155-77-1192. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. Y según nos informan desde el control, está con nosotros, desde algún lugar de la República Argentina, el profesor Eduardo Lázari. Buen día Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Adrián? Muy bien. Hola Eduardo. Aquí estamos, aquí por San Pedro, porque tenemos que estar a eso de las 6 de la tarde en San Guillermo, en Santa Fe. Entonces hemos iniciado tempranito la peregrinación y un gustazo estar charlando con ustedes, gracias a los avances tecnológicos que en nuestra infancia no existían. ¿Se acuerdan lo que era ir a buscar a la Unión Telefónica? Todavía le decían así a pesar de que ya era en Tel, ¿no? Y ya que está por San Pedro se fue a comer una ensaimada, me imagino que en el gustazo también incluía eso, ¿no? A la vuelta seguro, a la vuelta seguro. Bueno, un gusto tenerte y como le decía recién a Dian, que siempre es un gusto tener amigos y compartir con gente a la que uno sigue, con respeto y además aprende de ellos. Y con respecto a este aniversario, que nos estábamos haciendo una pequeña y brevísima introducción, Adrián dio cátedra en el fin de semana, en el momento del aniversario exacto del 4 de junio. ¿Qué opinas, Eduardo? Así es, sobre todo teniendo en cuenta que siempre sirve la combinación de aniversarios, ¿no? 80 años del golpe del 43, 40 años de la restauración de la democracia, 40 años de gobiernos peronistas, 20 años de gobiernos militares en estos 80 años, y 20 años de gobiernos ni radicales, digamos, radicales, o el caso del gobierno de centro-derecha de Macri, todo se corta exactamente en hechos, digamos, muy globales y con fechas redondas. 20 años van a cumplirse este año también, con presidentes que van a terminar su mandato por primera vez en la historia consecutivamente 5 mandatos. Es decir, que desde ahí, más las reflexiones que hizo Adrián, sobre todo trayendo hechos que se van olvidando y que entonces se convierten en novedosos. Me parece que es muy valioso. Y ahora lo escuchamos, Adrián, que tiene mucho para decir sobre el tema. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, y... Muy bien, muy bien. Y yo me gustaría empezar por el final. Y bueno, adelante. En esta enumeración que hiciste, Eduardo, tan interesante, voy a empezar por el final de la historia. Perón ganó las elecciones un 24 de febrero. El escrutinio fue largo. El 8 de abril ya se sabía, se habían recontado los votos. Y Perón eligió el 4 de junio para asumir la presidencia. Y eligió esa fecha para honrar un golpe militar, un golpe militar que estableció el 6 de septiembre como feriado nacional. 6 de septiembre de 1930, primer golpe contra la democracia. Claro, el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen por el gobierno... Así es. Por la dictadura. Inició la dictadura del general José Félix Uribur. Así es. Que fue honrada por la dictadura del 43-46. Incluso hay imágenes, hay fotografías de actos oficiales de ese feriado al que te estás refiriendo el 6 de septiembre. Fue honrada hasta que los radicales que se pasaron del radicalismo al peronismo le dijeron, che Perón, tenemos que anular este feriado porque es una locura. Nosotros estamos en el gobierno y Perón cumplió y levantó ese feriado en años posteriores. Y porque Perón estaba detrás de conseguir adhesiones de radicales en esa etapa en la que él ya se notaba que él buscaba ser el heredero de lo que había sido la revolución militar, el golpe militar, el gobierno de facto, pero también estaba pensando en una solución cívica. Así es. Una salida electoral y necesitaba un sustento, ¿no? Así es. Y tal vez para entender un poco lo que fue el 4 de junio de 1943, tenemos que hacer un brevísimo repaso de lo que fue la década infame. ¿Cómo no? La famosa década infame que comenzó o con el gobierno de Uriburu o con 1932 con la presidencia de Agustín P. Justo, que ahí empezaron los gobiernos fraudulentos, los gobiernos surgidos del fraude, los gobiernos tachados de corrupción, el de Justo. Ortiz, cuando asumió el 38, quiso cambiar un poco las cosas, su salud no se lo permitió, era un enfermo diabético crónico. Perdió la vista. Perdió la vista y murió, tuvo que renunciar. Su vice, el catamarqueño Castillo, no quería saber nada con dejar el tema del fraude, ya tenía su candidato. Robustiano Patrón Costas era el candidato conservador para las elecciones que se debían realizar en 1943, ¿no es así? 44. 44 era el final del mandato. Era el final del mandato. Era el final del mandato. El 48-44. Sí, las elecciones del 43 para el mandato que empezaba en 1944. Y hubo un grupo de militares jóvenes que estaban asociados a una logia que sintieron que tenían las manos libres cuando muere una figura clave en la historia argentina, que fue el general Agustín Pejusto. Un líder militar, además. Un líder militar. Caudillo militar. Caudillo militar. Que era el que llevaba el paso y el ritmo de ese poder militar que era tan importante en aquella época, Diego. No es como ahora. Eduardo, es interesante ver en ese antecedente, porque es muy bueno ver el porqué antes, que el año 42 desde el punto de vista de la realidad política fue trágico porque muere Marcelo Torcuato de Alvear, indiscutido líder radical. Muere el presidente Ortiz, un hombre con una intencionalidad política, quería ser el segundo Saes Peña, llega a expresar. Muere Ortiz, muere Agustín Pedro Justo en enero del 43 y muere el líder conservador Julio Argentino Pascual Roca, el hijo de Roca. Es decir, hay un pasillo político ahí. Era el vicepresidente de Justo. De Justo, claro. Y ahí el problema es, además, el contexto internacional. La guerra mundial. Has hecho un gran aporte porque a veces la historia argentina la contamos como si estuviéramos aislados y yo creo que ahí incluso se toman decisiones políticas que tienen consecuencias hasta hoy, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, la segunda guerra mundial fue, la verdad, fue el talón de Aquiles para los dirigentes y para los militares de aquella época que o eras de River o eras de Boca, o estabas con los aliados o estabas con el eje. Y era harto conocido la relación entre los grupos militares y su fascinación por Alemania. Ya desde el comienzo del siglo XX, muchos altos jefes militares se perfeccionaron allá. Nosotros hasta le regalamos la marcha de San Lorenzo a Alemania. Los nazis entran a Francia en 1940 al compás de la marcha de San Lorenzo. Impresionante, ¿eh? Y Eisenhower para reivindicar cuando recuperan París en el 44, una de las tantas marchas que hace tocar es la marcha de San Lorenzo también. Mirá que bien. Y claro, entonces había una gran fascinación y la verdad que acá hasta el 42 se creía que Alemania ganaba la guerra. Claro. Y que venía una Europa de Hitler. Bueno, el cambio del curso de la guerra, si yo no me equivoco, Adrián, corregime Eduardo, es la famosa batalla de Stalingrado. Así es, en el 42. Cuando es el fracaso definitivo de la ofensiva oriental hacia Rusia, hacia la Unión Soviética en ese momento por parte de Alemania y cuando Rusia logra rendir al último ejército del general von Paulus. Así es. Y entonces inicia la vuelta, el retorno, se empieza el avance soviético hacia Alemania y la carrera con los otros aliados, los aliados occidentales. A ver quién llegaba primero. Quién llegaba primero a Berlín. Sí. Porque también estaba en danza cuando iba a ser el famoso desembarco de Normandía, la operación desde el oeste que Stalin reclamaba abrir el frente occidental contra la Alemania nazi. Muchos años lo reclamó durante muchas reuniones con Churchill. Bueno, eso se ve muy bien en muchas películas, en muchas series, en los libros está relatado. Churchill y Roosevelt, porque Roosevelt también tuvo que ir llevando la situación de un país neutral que ingresó en la guerra, pero ya cuando la guerra estaba en una situación desesperante para las potencias occidentales europeas. Y acá se vivía con mucho dramatismo y se vivía muy intensamente los aliados, los partidarios del eje, los germanófilos. Había mucho nazi en la Argentina, ¿no? Por los años 30, muchos simpatizantes, lice y llanamente, nazi. Te lo pregunto así abiertamente, Adrián. Sí, había muchos germanófilos y si nos adelantamos un poquito, un poquito la época, con ese gobierno de facto surgido en el 43, vayamos al ministro de Educación, Gustavo Martínez Subiría. Hugo Guast. Hugo, que firmaba con el pseudónimo de Hugo Guast. Era antisemita, era todo lo que se te ocurriera, lo era, ¿no? Y en algún momento, creo que fue el año 38, el diario El Pampero, fue en el año 1938, de ese gran acto del Luna Park, de partidarios del nacionalsocialismo. Sí, el Luna Park se hizo una... Se llenó. Fue espectacular, la convocatoria y toda lo que es la simbología que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los documentales, porque eran todos con símbolos nazis, era muy importante. Pasó acá nomás, en Puerto Madero, hoy, en Corrientes y el Bajo, deberíamos decirle a nuestros oyentes. Sí, 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 y vos fijate que Argentina siempre estuvo a la vista de los alemanes y muchos nazis antes de la guerra, ya habían visualizado la Patagonia como uno de sus posibles refugios, destinos, si las cosas no salían bien. Acá vino el jefe de la inteligencia alemana, que recorrió Bariloche, que recorrió toda esa zona, buscando lugares antes de la guerra. Hubo muchos refugiados después de la guerra. Hubo muchos refugiados, sí, acá, refugiados la verdad hubo en todo, lo que pasa que cuando termina la guerra, Estados Unidos capta a muchos nazis, pero eran científicos, eran gente que estaba desarrollando proyectos. Acá vino, digamos, la mano de obra desocupada. Criminales de guerra. Criminales de guerra, asesinos. Eso se ve muy bien, estaba viendo los otros días en Netflix la serie que está bien hecha en base a lo que es el libro de Almudena Grandes, los pacientes del doctor García. Sí, claro. Uno de los protagonistas se viene a la Argentina infiltrado para denunciar en plena época del gobierno ya peronista la infiltración nazi, la presencia de criminales de guerra enviados con pasaportes diplomáticos, falsificados, pero con alguna ayuda desde España. en este caso vienen desde España según el relato de la magnífica e inolvidable Almudena. Sí, siempre los nazis hacían la ruta o España o hacían la ruta a Génova con pasaporte de la Cruz Roja del Vaticano, venían a la Argentina, la primera noche la pasaban en la iglesia de San Nicolás de Bari sobre Avenida Santa Fe, la primera noche era ahí y al otro día eran distribuidos en distintos puntos del país. Acá, por ejemplo, el caso más conocido el de Eichmann, Eichmann vino con el nombre de Ricardo Clement, si vos, Diego y Eduardo van a la guía telefónica del año 1952 van a ver a Ricardo Clement con su número de teléfono. Qué impresionante. Se radicó en Tucumán, después vino acá, bueno, se radicó en San Fernando donde lo secuestraron. En el 60 fue. En el 60, en la calle Garibaldi. Hoy hay un invaldío y aún siguen yendo tours de turistas para sacarle fotos al baldío que está con un paredón. Donde vivió Eichmann. Adolf Eichmann. Así es. Eduardo. Ahí es interesante ahí pensar cómo ese golpe militar, yo creo que de todos los golpes de Estado, la revolución del 43 es el más exclusivamente militar, ¿no es cierto? Es decir, como que es el de menor consenso, digamos, en sectores civiles, aunque los hubo. El golpe es pocos meses antes de las elecciones y ahí una reflexión que quisiera pedirte, Adrián, es ¿por qué se fue incorporando el partido militar como un partido privilegiado que tomaba el poder cuando, entre comillas, había que acomodar las cosas y que fue teniendo una trágica lista, pero, de alguna manera, digamos, ese tiempo, ¿no? Comenzó a marcar a los militares como actores políticos ya no de emergencia, sino como un partido más con algunos privilegios. ¿Es exagerado decirlo así? No, no. Y vos hiciste una numeración antes bastante correcta, muy clara, que fue la desaparición de Marcelo T. Alvear, la desaparición de Justo del hijo de Roca. ¿Con qué quiero significar con eso? Que no había dirigentes políticos de Fuste. El radicalismo quedó con Amadeo Sabatini solamente, que era un dirigente que había hecho una gobernación bárbara en Córdoba entre el 36 y el 40 y no había dirigentes de Fuste. Veníamos en la década infame con un desprestigio terrible de los conservadores. Cuando los militares dan el golpe sin participación civil, los que se ilusionaron mucho fueron los radicales porque dijeron ahora dan elecciones los militares y ganamos nosotros y los conservadores vienen tan desprestigiados, los socialistas son minoría, vamos a ser el nuevo gobierno seguro. Muy electoralista del análisis de los radicales de ese momento, muy parecido a otros análisis que suelen hacer los radicales en el tiempo. Pero Perón tenía otros planes y yo creo que... Terminá la idea y quiero preguntarte algo que es a mi gusto mucho más importante de lo que a veces parece. No, no, y ahí fue cuando vos bien decís que el partido radical, el partido militar que ya venía fuerte desde 1930 se afianza, se afianza mucho y también con la figura de ya la influencia de Perón dentro del gobierno, ¿no? Claro, la pregunta es la siguiente porque yo creo que un enorme hallazgo de nuestra amiga María Sáenz Quesada es haber dicho el 43 el fin de la Argentina liberal porque el gobierno militar cuando, por ejemplo, impone la enseñanza religiosa en las escuelas públicas rompe con una tradición que era esencial para la Argentina y, de hecho, digamos, el gobierno toma medidas claramente no de emergencia sino que van a romper un esquema ideológico donde uno piensa ¿pero por qué se metieron con esto si el problema parecía ser una impas política? ¿Cómo lo ves eso? Sí, lo veo tal cual y no solo con la enseñanza religiosa como vos bien lo decís. Había y volvemos al tema de la Segunda Guerra Mundial y al hecho de que muchos militares aún seguían viendo a Alemania y a Italia esos regímenes totalitarios lo veían viendo con muchísima simpatía y yo creo que va todo va en línea y va en línea justamente con lo que Diego decía antes del avance soviético sobre Europa y eso los militares los golpistas del 43 ¿qué se habían propuesto? Detener el avance del comunismo cuando surge la idea de un frente popular radicales socialistas demócratas progresistas y comunistas los militares dijeron los comunistas no muchachos acá no van y era el modelo que había triunfado en la España republicana previa al golpe y la dictadura franquista así es ellos vieron en España ese modelo y dijeron no si lo van a traer acá estamos listos tal cual la experiencia de la República Española con la participación de la izquierda lisa y llanamente entrando en el gobierno fue una experiencia traumática que explica muchas cosas pero que obviamente para los militares y para gran parte de la sociedad argentina de la concepción ideológica de importantes sectores de nuestra sociedad era visto con horror sí era visto con horror y la democracia esto hay que decirlo suena feo pero hay que decirlo en los años 30 y comienzos de los 40 había perdido prestigio sobre todo en lo que son los estratos sociales en la sociedad la democracia era el fraude la democracia era la corrupción o sea había una campaña había un aire de época estaba la experiencia traumática de la República Española que estábamos comentando recién y la posibilidad de contar con el orden y con el respeto a las normas y tradiciones no es cierto Dios patria hogar y ese tipo de lemas a los cuales honraban muchos de los hombres de armas y dirigentes de las derechas hablamos de la Argentina tenían caldo de cultivo para eso había un lugar donde era el campo orégano para ese tipo de se contraponía que en ese momento aún eran minoría por ejemplo ese grupo de radicales por ejemplo el grupo de Balbina en la provincia de Buenos Aires con el revisionismo exactamente que saludaron con alboroso el triunfo de la revolución militar están los telegramas están los telegramas de Balbina están los telegramas de unos cuantos saludando felicitando por el golpe Balbín Leluar y Cetrá eran los dirigentes revisionistas de la provincia de Buenos Aires Leluar y Cetrá se terminan haciendo peronistas Balbín nunca Cetrá muere en el 48 y Leluar lo sorprende del golpe del 55 siendo presidente del partido peronista presidente del partido peronista exactamente y esta gente esta gente abrevaba en el en el laborismo en las ideas del laborismo británico que estaba tan en boga en ese momento claro era como la contraposición era como el nacionalismo más de izquierda siempre recuerdo que incluso alguna participación si se quiere testimonial hubo de algún dirigente civil de radicalismo unionista de apoyar manifiestamente el paso de las de las tropas que marchan la madrugada del 4 de junio hacia Buenos Aires desde Campo de Mayo que es la única unidad militar que se mueve efectivamente pero toda junta y eso lo hace caer a Castillo Castillo después se va en un lo contamos cuando volvemos después de la de la pausa y nos explayamos contamos porque no no quiso dar el brazo torcer fácilmente ahí está bueno tenemos para seguir hablando con Adrián Piñatelli y con Eduardo Lázari que se encuentra en camino a Santa Fe ¿no es cierto Eduardo? y volvemos en unos instantes después de una pausita musical como hacemos siempre le damos un respiro a los oyentes estamos escuchando a Carlos Gardel interpretando Gira Gira de Enrique Santos dice de quien hablábamos recién un ratito antes de entrar al estudio porque además Adrián Piñatelli de las muchas cosas que sabe sabe mucho de tango y estábamos hablando de la personalidad de Enrique Santos dice por una personalidad que además compone tangos extraordinarios en los años 30 y en los años 40 sí claro sí 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 y como este es un tango una radiografía de la miseria que se vivía en aquellos tiempos ¿no? un Enrique Santos dice por lo que conoce a Perón en Chile cuando Perón era agregado militar en Chile en una recepción en una gira artística que hace Dicépolo Contaña lo conoce a Perón en la embajada argentina en Santiago de Chile y ahí se hacen amigos desde ese momento interesante y después no la pasa mal en algún momento no la pasa bien en algún momento de su carrera como compositor porque dentro del propio peronismo le hacen la contra claro sí lo que pasa que viste acá acá siempre se toma el argentino toma las cosas en forma muy fanática y él él se hizo fanático peronista y él tuvo un programa de radio con su mordisquito y él defendía tanto tanto a Perón que muchísimos amigos le dieron la espalda ¿no? como pasó con muchos casos de personalidades en el país como fue por ejemplo el de Leopoldo Lugones también cuando aplaudió el golpe del 30 que no lo saludaban por la calle hay muchos casos de eso cuando la suerte que genera fallando y fallando te largue parado renació la esperanza en los hogares brilla el sol con más fuerza y esplendor bondera majestuosa en tierra y mares la bella y arrogante mi color la justicia apoyada en fuerte brazo de al grande y al pobre en su equidad cobarde si es que a ver y se le da el paso invencible de la argentinidad de hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica hay que esperar que esta vez en Mendoza gran provincia argentina cuya riqueza y cuyo el reajuste administrativo la consolidación de las finanzas y de nuestros créditos comprometidos la regularización de las universidades y la depuración social obtenida por la eliminación de elementos nocivos para el orden público han constituido solamente una parte de lo realizado en un año por el gobierno provisional hemos cumplido también otro de los cines en la... pueblo de la nación hoy es el día universal del ahorro celebrando esta fecha en todas las naciones civilizadas en los lugares más opuestos del mundo en las lenguas más distintas han de vibrar hoy incitaciones al trabajo y a la economía envolviendo al orden en palabras de esperanza para los pueblos y ellas han de decir a los hombres que la tranquilidad a que aspiran el poder ejecutivo acaba de promulgar la ley 12.544 sobre liquidación de la moratoria hipotecaria quiero señalar a todos mis conciudadanos la importancia singular de esta ley con este nuevo estatuto legal los poderes públicos dan al país un instrumento de solidaridad social contemplan los intereses de los deudores y el patrimonio de los acreedores hemos escuchado los acordes de la marcha del 4 de junio y después unos pequeños audios cortitos de expresidentes precisamente de esos años uno de los años 20 Marcelo Torcuato de Alvear en realidad es un testimonio de los años 30 cuando él es jefe de partido del radicalismo y está en campaña y después escuchamos a Uri Buru dictador en 1930 hasta febrero de 1932 a Agustín Pedro Justo presidente de 1932 1938 y a Roberto Marcelino Ortiz personajes de los que estuvimos hablando justo contigo Adrián Piñatelli y está Eduardo sigue en línea escuchaste Eduardo un poco de los audios y del tema musical que maravilla que maravilla que maravilla escuchaba la reflexión que ustedes hacían sobre Dijepolo y me permitís una pregunta envenenada para nuestro amigo Adrián Adrián no lo va a tomar a mal es un amigo si sabía no venía no vos sabés que un motivo de debate y que yo creo que a veces la consolidación de relatos por ejemplo ahí uno lo escuchaba a Justo lo escuchaba a Ortiz ocupándose de cuestiones sociales del ahorro y de las hipotecas absolutamente digamos todo tiene todo tiene facetas diferentes vos crees que Perón en el 43 ya vio claro que se le abría el campo como para iniciar su su idea porque a mí digamos siempre me pareció como ningunearlo a Perón en el sentido de que llega casi de casualidad al poder y después lo aprovecha a mí me da la impresión que Perón tuvo claro el vacío él venía de una formación justista por llamarlo así dentro del ejército y aprovechó todo y digamos después cuando llega el gobierno es una máquina de hacer cosas que no podrían haber sido si no hubieran estado planificadas antes ¿qué te parece a vos? Perón ¿qué piensa en el 43? yo no sé si lo veía tan claro pero él vio una puerta entreabierta él vio una puerta entreabierta si uno por ejemplo revisa las colecciones de la revista Caras y Caretas de comienzo del siglo XX ya va a saber críticas las mordaces al famoso Departamento Nacional del Trabajo creado en 1907 por Figueroa Alcorta donde era una cueva de ñoqui donde no hacían nada y Perón vio eso una puerta entreabierta yo no sé si la tenía muy en claro que se podía hacer algo se podía hacer algo y él él sí consideró que él podía empujar esa puerta pero no solo sino que necesitaba la ayuda de políticos que tuviesen un aparato partidario detrás y ahí vio a los radicales Eduardo si vos revisás porque yo estoy estudiando esta época si revisás los discursos de Perón desde 1944 ya siendo Secretario de Trabajo y Previsión hasta enero de 1945 en todos los discursos hay un párrafo dedicado a Hipólito Yrigoyen y a Leandro Enialem con la idea de captar a esos radicales él vio esa puerta entreabierta sabía que no lo podía hacer solo y se valió de los radicales después aparecerían los laboristas con el 17 de octubre de 1945 pero Perón los desdeñaba un poco porque no tenían ejercicio ese ejercicio político partidario que los radicales sí lo tenían yo creo que el conocimiento del Estado de la estructura del Estado tal cual el conocimiento y el tener un comité en cada pueblo en todo el país la famosa ingeniería de Hipólito Yrigoyen un comité en cada pueblo de la República era una base sólida para constituir una red que sostuviera un proyecto de carácter nacional después pasó lo que pasa acá en el país donde juntás a dos personas distintas se te va de las manos todo se te va de las manos a Perón se empezaron a pelear los radicales renovadores con los laboristas Perón hizo lo imposible por consensuar hasta que en marzo del 46 dijo muchachos disuelvo todos los partidos políticos que me apoyaron inauguro el partido único de la revolución nacional exactamente y porque como dice por ahí vamos perdón por la cita pero merece ser citado a lo mejor deberíamos invitarlo una mañana de cazadores a Jorge el turco asís en la Argentina todo emprendimiento colectivo termina mal lo que vos estás diciendo se va de las manos con las mejores intenciones igual termina mal Eduardo ¿sabes lo que quedó pendiente? que quiero preguntarle acá y va a ser un puntapié para lo que viene en un ratito porque tenemos algo más para compartir quiero que nos cuente lo que hizo Castillo el 4 de junio del 43 porque Adrián lo tiene muy claro cuando Castillo se entera que hay una revolución lo notifica su ministro obligado a renunciar porque él le pide la renuncia a Pedro Pablo Ramírez le renuncia acá hay un golpe le dice Ramírez Castillo estaba en la Casa Rosada le dijeron Castillo viene en tropas de Campo de Mayo no bueno nos quedamos bueno pero usted tiene dos caminos le dijeron o se queda acá en la Casa Rosada a resistir o se va a otro lugar elude el cerco militar y trata de negociar desde otro punto voy por la segunda él va al arsenal de guerra en el puerto se sube al rastrador Drummond con los ministros exactamente y se va al río La Plata se interna en el río La Plata con la idea de estar cerca de la escuela mecánica de la Armada que era alial al gobierno para darle apoyo pero él se interna al río La Plata junto con otros barcos que a mitad de camino lo dejan solo bueno la escuela mecánica de la Armada resiste porque estaba al mando hubo 30 muertos hubo muertos porque el general Ábalos que después va a tener mucha importancia en el gobierno del 43 y va a tener mucha importancia en la semana esa fatídica en la que Perón pierde todos los cargos en octubre del 45 y finalmente se va a rendir el adversario de Perón el general Ábalos reprime es algo que nunca se arrepintió es algo que le dolió hasta el último momento de su vida Ábalos esos 30 muertos que hubo sobre lo que hoy es Avenida del Libertador Castillo queda solo y dijo bueno muchachos nos vamos para Colonia van a Colonia él no quiso descender porque si descendía perdía la condición de presidente pero algunos de sus ministros sí se bajaron se bajaron en Colonia y él quedó en el barco él quedó en el barco y después regresa regresa al puerto de La Plata y va al puerto de La Plata donde lo toman digamos detenido lo llevan al regimiento 7 de infantería ese famoso regimiento donde había renunciado Yrigoyen donde había renunciado Yrigoyen firmó su renuncia y lo dejaron irse a su casa tenemos más para y además va a morir va a morir ahí al poco tiempo es decir hay un vaciamiento del mundo político notable y la dejo picando vamos a lo que vos estabas pensando pero y Sabatini y Sabatini bien gracias bien gracias nos encontramos en un momento trascendental en la vida del país una esfera singularmente propicia las preocupaciones supremo interés nacional rodean nuestras actividades y crean un ambiente especial en el que debemos actuar teniendo ante todo presente que la república necesita sana política de obra cumplida y que puede sufrir perjuicios si no defendemos con celosa previsión y en toda su integridad y en toda su integridad sus bienes curar con toda el alma y luego vivir vuestro juramento seréis felices porque habréis contribuido a engrandecer la patria soldados concriptos del regimiento granaderos a caballo general san martín para el cuerpo y la fe para el espíritu en el amanecer de esta era aventurosa que surge de la sangre y de las lágrimas la reconstrucción del mundo la reintegración de todas las fuerzas y valores desquiciados por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero ¡Que no haya faltos óptoles! Bueno, qué impactante impactantes los audios que comparte nuestra producción en esta mañana y escuchamos a los presidentes al que perdió el poder ese 4 de junio de 1943 a Ramón Castillo 1942-1943 y a los tres presidentes militares que sucedieron dos en el golpe militar o sea, en el proceso del gobierno de facto Pedro Pablo Ramírez que había sido su ministro de guerra y que había sido obligado a renunciar pero que le comunicó que se venía el golpe y a su sucesor Edelmiro J. Farrell hombre de Lanús decía Adrián Piñatelli que también es un hombre de la zona sur y finalmente a Juan Domingo Perón que fue el que entendió que algo algo nuevo había y en esa Argentina de 1940 a lo mejor muy embrionariamente o algo distinto había que hacer y él lo capitalizó él lo capitalizó lo capitalizó muy bien y recién Eduardo hablaba de Amadeo Sabatini Amadeo Sabatini que venía de haber hecho una gobernación excelente y hubo un dilema en ese gobierno militar del 43 cuando Perón le empezó a ofrecer cargos a radicales en el gobierno Sabatini fue el que aconsejaba agarrar todo bueno agarrar todo lo que se te ofrecían agarrarlo entrar Santiago del Castillo que fue su ministro en Córdoba y luego su sucesor como gobernador y además un excelente gobernador que tuvo números extraordinarios en materia de obra pública en materia de construcción de escuelas un gran administrador Santiago del Castillo acepta la dirección de la coordinación de transportes de la ciudad de Buenos Aires que es un cargo menor sin embargo un ex gobernador viniendo de una provincia importante como Córdoba importante como Córdoba y líder además líder de un sector importante del radicalismo acepta un cargo de menor jerarquía en un gobierno de facto así es sin duda había un consejo ahí de aceptar eso había un consejo como fue también como se acercarían otras figuras como Quijano como Antille y como algunos más en distintos puestos de ese gobierno militar que no quería dar elecciones y que no daba digamos no daba picombola por lo que pasaba en el país y Eduardo ¿qué dice? ahí no no ahí estaba viendo impresionado por los audios quiero aclararlo porque no es común que estos personajes sean traídos al presente así que un aplauso a la producción y recordar que Edelmiro Farrell en Lanús tiene una calle donde él vivía y se llama Edelmiro Farrell cuyo partido el partido de Lanús que fue creado en esos años hasta 1955 era el partido de 4 de junio en homenaje a la revolución son detalles que después bueno un especialista un especialista en la zona sur de Buenos Aires como Adrián Piñatelli asiente mientras vos decís esto Eduardo el partido 4 de junio claro es muy es muy interesante porque para compensar Morón pasó a ser partido 6 de septiembre eso antes pero ese nombrecito durante años estuvo funcionando así te hago una pregunta así siempre se rumoreó hay radicales que se lamentan por ello hay radicales que se solazan por ello no sé dónde estará Diego pero Sabatini estuvo a punto de ir con Perón en la fórmula o eso es una fantasía posterior no no hubo acercamientos Perón Perón encomienda a algunos radicales captar a radicales que estaban huérfanos de ese de ese radicalismo yrigoyenista que había muerto en el partido un partido con una dirigencia unionista entonces quiso captar a esa gente para ello usó gente como fue Ricardo Guardo como fue Antile como fue Quijano y como fue Arturo Jauretche a todos a todos le dio la misma indicación menos la presidencia ofrezcanle todo y claro al primero que fueron a hablar fue con Sabatini claro Sabatini no quería saber nada y ahí Jauretche mete la la pata porque Jauretche vuelve a hablar cuando habla habla con Sabatini vuelve a hablar con Perón y le dice a Perón ya está todo arreglado Perón la fórmula va a ser Sabatini Perón ya lo arreglé entonces Perón le dice ah muy bien muchas gracias Arturo y no lo recibió nunca más cuando Arturo Jauretche fue nombrado presidente del Banco Provincia por mercante puso el grito en el cielo Perón no podía creer como Jauretche podía estar en el gobierno se entiende perfectamente la poca simpatía que Perón sentía por don Arturo si totalmente y claro entonces Sabatini le termina mandando a decir a Perón Perón quiere ser candidato que se afilie al radicalismo y que participe en las internas y armamos una fórmula a ver a ver qué fórmula sale ganadora estos radicales son incorregibles siempre quieren hacer una interna y Perón y Perón le dijo con el tanito de Villa María no se puede ir a ningún lado no entiende nada un mensaje de un oyente desde Salvador Bahía Gabriel se llama y nos dice que encuentra muchas similitudes del golpe del 43 con el de Getulio Vargas en el 30 para impedir la asunción de Prestes en Brasil así que tenemos un oyente que desde Salvador de Bahía vean cazadores de historias a nivel internacional y sudamericano que tal muy bien muy bien muy bien ya vos sabés Eduardo como que estamos bien de tiempo para los últimos minutos pero me gustaría escucharte para después darle la palabra a Adrián y que él haga el cierre de este de este programa en el que nos acompañó acá en vivo en el estudio y recordando los 80 años del golpe militar del 4 de junio de 1943 no mira yo lo único que quiero es agradecerle a Adrián porque el golpe del 43 como muestra una faceta donde Perón participa de un golpe de estado siempre queda como ninguneado en el relato ¿no? fue un golpe que duró tres años es el único golpe de estado de la Argentina que logra que su heredero gane es decir Perón jura como bien dijo Adrián elige el 4 de junio en homenaje a la revolución gracias a la cual llega al poder entonces estos datos que él ha profundizado se los agradezco notablemente siempre Diego este programa tiene la ventaja de que aprendemos mucho ¿no? sobre todo nosotros que nos falta aprender siempre porque nos gusta compartir con gente que sepa más esto es lo que acá está el meollo no es para tanto no es importante uno invita al que uno sabe que es un especialista y que uno va a aprender al lado de él va a compartir lo que sabe si es que uno sabe algo pero además va a escuchar y se va a enriquecer y en el caso de Adrián que además es un amigo y que no es la primera vez ni que habla ni que está acá con nosotros es una alegría además para los oyentes saber que él está y este fin de semana lo tuvimos muy presente porque como de eso se habla poco hay como una historia oculta de ese protoperonismo ¿de dónde viene el peronismo? bueno viene también de ahí sí ahí hay ha abrevado ideológicamente en esos orígenes Adrián no olvidemos que Perón nació militar vivió y pensó como un militar y murió como militar toda su vida fue un militar y actuó en consecuencia y muchos de sus actos de gobierno particulares personales fueron tomados él los evaluó como con la mentalidad de un militar era su formación era su formación lo que muchos tal vez quieran quieran negarlo pero Perón fue sobre todas las cosas un militar y él y él revalorizó ese golpe y que que hallazgo ¿no? uno de los que promovió también bueno resultó después ganador en las elecciones indudablemente lo que decía recién Eduardo también el gobierno de facto de la historia de ese medio siglo de inestabilidad y de golpes militares y dictaduras en la Argentina el único que se puede decir legítimamente que triunfó y que eligió su propia sucesión fue el del 43 porque sin lugar a dudas Perón era el candidato oficial en febrero del 46 no era Tamborini el candidato oficial le costó ser el candidato oficial le costó le costó porque tenía mucha tenía posición lo llevaron a Martín García se hizo al enfermo para que lo trajeran al hospital militar se armó el 17 de octubre después silenciaron a muchos de los verdaderos autores del 17 de octubre desaparecieron pobre Cipriano Reyes qué mal que la pasó lo borró la historia Adrián en este resumen que hiciste del nacimiento la vida y la muerte de Perón como militar uno puede imaginarse la cara que debe haber puesto y que debe haber sentido cuando los jóvenes revolucionarios montoneros lo fueron a ver de uniforme ¿no? Sí, sí yo creo que a Perón que alentó a las organizaciones armadas porque le venía bien escupirle la sopa a Honganía y al anuncio después no supo cómo parar esa espiral de violencia que sabemos todos en lo que terminó pero sí no le habrá caído para nada bien lo que vos decís Sí, sin duda era la mentalidad de un hombre criado en la formación castrense ¿no? el orden la jerarquía y el respeto a ciertos valores Así es Estamos cerrando esta edición de Cazadores de Historias Eduardo Lázari en vivo desde el camino hacia San Guillermo provincia de Santa Fe ¿dije bien Eduardo? Perfectísimo querido Un gran gusto Un placer Un saludo y me despido desde aquí un abrazo Adrián un abrazo Diego y un saludo para toda la producción que hoy estuvo extraordinaria Nos vemos a la vuelta Eduardo un abrazo adelante Saludos Eduardo Y acá Adrián en vivo en el estudio que también se despide hoy de nosotros y seguimos en Cazadores de Historias dentro de una semana a las 11 pero Adrián gracias por haber estado con nosotros No, a ustedes por haber invitado la verdad un placer Siempre es un placer para nosotros Te mandamos un abrazo Gracias Chau Nos vemos Nos escuchamos el martes próximo ¡Suscríbete!